Se cuenta el relato histórico que un día como hoy, pero de 1825, los 33 orientales desembarcaron en Playa La Graciada, dándole inicio a la cruzada libertadora que llevaría a la declaratoria de independencia de nuestro territorio y luego a la lucha por su efectiva realización. Hoy sabemos que no fueron 33, no todos llegaron acá el 19 de abril y no todos eran orientales. Sin embargo, el significado de su gesta no pierde valor. De acuerdo con la memoria de la cruzada escrita por De la Torre en 1869, siete fueron los orientales que desde la otra orilla del río de la Plata iniciaron el compromiso patriótico de liberar al territorio oriental del poder brasileño. Estos ya habían tenido un primer intento fallido en 1823 que les había obligado a emigrar a Buenos Aires. Ahora, conducidos por Juan Antonio Lavalleja, volvían a intentarlo. Habiendo comprendido que las promesas portuguesas por las que habían abierto las puertas de Montevideo a Lecor no se cumplirían y que por el contrario solo beneficiaban al invasor y con la firme intención de recuperar el territorio patrio y el control de su gobierno, estos compatriotas decidieron poner su vida en segundo plano con el fin de obtener la independencia. Contagiados por los resultados de la victoria de Ayacucho, los conjurados planificaron la financiación logística y invasión con el apoyo de los residentes en el territorio de, por aquel tiempo, la provincia sin platina. Desestimada la empresa por Lecor, quizás por lo impensado de su éxito, este subestimó los nuevos aires revolucionarios que mantenían la vieja base social ya que todos por igual sufrían a los brasileños. Nuevos revolucionarios que mantenían algo de aquel que fue traicionado en la bandera que los representa con su lema Libertad o Muerte, reconociendo los colores artiguistas que una vez fueron desconocidos, lo que da el testimonio de la continuidad del proceso revolucionario. Adentrados ya en la campaña, instalaron el gobierno provisorio encargándose de una recta administración de justicia, del orden, de la preservación de los bienes de los vecinos, entre otras tareas que establecían un gobierno en manos de la Valleja bajo el estupor de Lecor, aún el Montevideo. Este gobierno será el que redactó y luego declaró la independencia. El compromiso de trabajar sobre las fechas patrias debe ser prioritario. En el mensaje de la construcción de los procesos, el enfrentarse a las adversidades para lograr los objetivos, el trabajo mancomunado por el bien común, en el mensaje de que la patria se forjó entre todos y con la ayuda de todos, siendo esto hoy tan válido como ayer. Bien vale la pena recordar 198 años después y conmemorar la empresa llena de heroísmo, de valentía, de patriotismo, partiendo de la idea de que la lucha por los ideales requiere sacrificio, pero da sus frutos. En el entendido de que determinó sólo el comienzo que nos llevaría a recuperar nuestro territorio y posteriormente, otros procesos mediantes, convertirnos en la República Oriental del Uruguay. La historia tiene como objetivo rescatar de la memoria los sucesos pasados, reivindicarlos, pero a su vez, su voz debe llegar al hoy para lograr un mejor mañana. Veamos en la entrega que estos orientales comenzaron aquel abril un ejemplo de lucha a seguir por nuestro Uruguay, cada uno desde su lugar y desde su rol, porque la patria se construye entre todos. Muchas gracias. Cruza el río Barcarola, el viento la va a llevar. Ay, que la noche los esconda, la patria esperando está. La playa de La Graciada ya los ve desembarcar. Son 33 corazones que buscan la libertad.